Durante las últimas horas, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte asignó a la Jefatura Departamental de Tránsito en Choluteca tres motocicletas, las cuales vienen a paliar la necesidad de logística para que los agentes se puedan movilizar con el objetivo de aplicar la ley a los infractores y trabajar para reducir los accidentes y muertes en las carreteras. Quiero manifestarle que la Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección Nacional de Vialidad de Transporte, hizo un aporte importante de logística esta semana, donde se asignaron tres motocicletas, dos cincuenta, una Honda, tipo montañesa, el cual pues ya este fin de semana estaremos, o la próxima semana estaremos poniéndola ya en marcha, estamos ejecutando solo la parte administrativa de abastecimiento de combustible, acuérdense que se hace por un sistema, pero ya están en esta unidad departamental número 6, ya están en nuestros parqueos y ya se está buscando también el talento humano para poderles asignar, acuérdense que Tránsito no tiene mucho recurso humano, pero ya el jefe, el nuevo jefe, lógicamente viene con esa dinámica ya de poner en marcha estas tres motocicletas para que recorran nuestras calles principales y también nos colaboren mucho en el desorden del tránsito en esta ciudad de Choluteca. Yo siempre le llamo que aquí nosotros tenemos una ciudad de un desorden organizado, y en ese sentido, Tránsito pues tiene que, va a tener esa logística para poder dinamizar este trabajo de las vías, descongestionar las vías de nuestra ciudad de Choluteca y también esta logística viene a paliar un poco de las necesidades del transporte y de la movilidad que debe tener Tránsito a nivel de los principales bulevares de esta localidad. Ante la alta demanda de agentes de tránsito en diferentes puntos conflictivos por la masiva afluencia de vehículos, el nuevo jefe de Vialidad será el encargado de hacer la asignación de las motorizadas. Y el talento humano que es poco, ¿verdad? Y es por eso que las motocicletas todavía no se ponen en marcha, se debe esperar que venga el nuevo jefe ya el día lunes para ver cuál va a ser la disponibilidad y disposición, si se asignan en este centro urbano de Choluteca o se van a mandar alguna de ellas para algunos municipios que también tienen problemas de tráfico como el Triunfo, que son municipios grandes, Pespire, o de repente pues estas quedan en este centro para hacer labores de viabilidad. Mire, las motos son tan importantes porque también podríamos utilizarlas en los ejes carreteros para controlar la parte de velocidad, para hacer operativos sorpresas en las vías públicas donde se sorprende esa gente invadiendo carriles y haciendo adelantamientos sin actualización, donde las rayas que están en el medio de la calle para que entendamos nos marcan dónde podemos rebasar y dónde no podemos rebasar. Y en ese sentido, pues vamos a ver qué dinámica trae el nuevo comandante de tránsito para bajar esta incidencia que ocupa el primer lugar a nivel departamental en los lutos que han dejado en la familia los grandes accidentes de tránsito que han ocurrido. No vamos a combatirlo, vamos a tratar de sensibilizar a la ciudadanía para que maneje a su defensiva, que baje los niveles de velocidad que utilizan en las calles, porque igual pues las calles no son altas para correr y tenemos demasiados accidentes. La calle que va de aquí a Guasable es una calle compleja, la que va también a Marcovia igual, la que va para Tegucigal, pues son calles muy angostas y no permite también adelantamientos y excesos de velocidades. Y en ese sentido, creo que estas motocicletas van a hacer esa labor importante de prevención. Con la asignación de estas motocicletas se pretende mejorar la logística ante la carencia que existe en la Jefatura Departamental de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.